¿Qué es la institución de la educación media superior? Que esté a la altura de lo que hoy requiere la juventud, por eso vamos a fortalecer a esa institución, vamos a seguir creciendo, buscaremos la manera de abrir más colegios de bachilleros en los lugares donde así se requiera para que los jóvenes puedan tener la oportunidad de poder concluir una carrera profesional, pero la parte de la educación media superior es básica, es fundamental para llegar al área profesional ya con esa solidez. ¿Cómo se encuentra la situación en el interior, laboral en el COVAE? Bien, hay un ambiente de armonía, de cordialidad, yo he estado en contacto con la dirigencia sindical y creo que reconozco en las maestras, maestros, en el sindicato, siempre la disposición para sumar esfuerzos y estoy seguro que bajo la coordinación del nuevo director habremos de fortalecer esa relación y poder dar la confianza a la juventud y a los padres de familia de que la educación de sus hijos estará en buenas manos. Gobernador, ¿cuál es el compromiso de usted y de su equipo ante esta encuesta, la número 7 a nivel nacional? La obligación es trabajar todos los días y bueno, yo agradezco a la sociedad la confianza que nos da, hoy lo que requerimos es mantener la unidad entre los duranguenses para hacer frente a cualquier circunstancia que se venga, tanto en la parte económica, sobre todo por la relación que hoy se está dando con el gobierno de los Estados Unidos, al no haber una certidumbre de qué va a pasar con el TLC, eso tiene, genera variables en la parte económica que en las cuales tenemos que estar muy unidos. Yo me he reunido recientemente con los empresarios de Durango y hemos cerrado filas para trabajar de manera conjunta para que el gobierno día con día sea un facilitador para la inversión y bueno, y en lo político yo lo he dicho que en Durango vamos a ser totalmente respetuosos de la decisión de los ciudadanos y el gobernador está preparado para poder mantener el diálogo, para generar esa interlocución con quien los mexicanos, con quien particularmente los duranguenses, determinen quiénes van a ser nuestras autoridades, no sólo en el ámbito de la presidencia, sino también en el ámbito del poder legislativo federal y del poder legislativo del Estado. Gobernador, se emitió ya la declaración de emergencia para los 39 municipios por esta oleada de calor, ¿alguna necesidad que haya también en otros rubros, por ejemplo el ganadero, donde hay ya incluso peticiones de apoyo? Con los ganaderos estamos apoyándolos, ya empezamos en una primera etapa con el apoyo hasta 300 mil cabezas de ganado, sé que no es suficiente posiblemente para atender toda esta demanda, pero el gobierno del Estado está haciendo un esfuerzo y lo que me comprometí el sábado en la reunión de la Unión Ganadera de Durango, es a que si las lluvias no llegan oportunamente, haremos un esfuerzo adicional para apoyarlos, no sólo con el alimento para el ganado, sino también vamos a apoyar a los productores agrícolas con la semilla de manera oportuna, ahora sí que Dios quiera que las lluvias lleguen a tiempo, pero nosotros estaremos preparados para hacer la parte que nos corresponde, estaremos un esfuerzo, estoy trabajando de manera coordinada con el gobierno federal para que podamos dar mejores respuestas a nuestros productores del campo.